Delincuentes hurtaron armas de colección, un televisor y equipos de sonido del interior de una vivienda. Efectivamente el día de ayer a las 9.30 ahora recibimos una denuncia de parte del señor José Rodolfo Esténico San Martín, Paraguayo de 71 años de edad, funcionario de la EBI, el mismo manifiesto que fue víctima de hurto domiciliario, y consistente en tres armas de juego, dos revolvers de la marca Skol, calibre 38, y una pistola de la marca Browin, calibre 7.65, las tres armas son de colección según el denunciante, y también un televisor de la marca Samsung de 55 plug-in y un equipo de sonido de la marca Sony portátil. ¿Usted conoce si estas armas tendrían un valor importante en el mercado? La víctima no manifestó el valor del arma, nosotros solamente especificamos las armas para poner la denuncia, el mismo manifiesta que siendo las 8 horas salió de su domicilio para una reunión con un funcionario de la EBI, y luego al regresar a las 9 y 10 horas aproximadamente ya encontró la llave de su vivienda que estaba en el piso frente a la puerta, que aparentemente el mismo dejó sobre un muro la llave después de llevar su puerta para retirarse, y al regresar ya encontró ya la puerta cerrada con llave, pero la llave estaba en el piso. ¿O sea, se olvidó de la llave allí o era una costumbre, digamos, posar la llave en ese lugar? Era una costumbre, según manifiesta, que suele dejar sobre un muro, ya que salió de su casa por un lazo corto. Y al regresar ya, al entrar en la sala ya se percató que el televisor ya no estaba más, como hacía el equipo de sonido, luego verificó su dormitorio, donde también constató el hurto de las armas que tenía guardadas en el cajón del ropero, y del cajón de la mesita de luz también fue hurtado dinero en efectivo, la suma de 400 mil dólares. ¿Su oficial, allí en la casa hay cámaras de seguridad que podrían ayudar a la investigación? No, la víctima no cuenta con cámaras de circuito cerrado, nosotros convocamos al personal la investigación del delito para seguir con la investigación, a ver si en las inmediaciones hay cámaras para identificar a los autores. ¿En qué barrio sucedió esto? Barrio, Ciudad Nueva, sobre la calle González Malle y Mercedes Sandoval. ¿A plena luz del día? A plena luz del día, entre las 8 y 35 a 9 y 10, según la víctima. La víctima salió 8 y 15 horas, y al volver a las 9 y 10 horas, se percató que tuvo la visita de los amigos de lo ajeno.